Hoy es un día más que abrim la finestra de casa nuestra y hoy Tarragona conecta con Cádiz. Qué tierra tan bonita, qué bien me lo he pasado, qué bien he comido y Cádiz es una tierra que yo adoro y algún día, no sé si en esta vida o en otra, me voy a comprar una casita en Barbate o donde sea, pero para pasar unas vacaciones bonitas. Pues ahí en Cádiz, en Barbate, tenemos a un tío que... Yo es la primera vez que voy a hablar con él, pero que ha sacado una canción que es bonita de narices. Este tío es uno de los participantes de OT de esta edición de este año, tan confinada y tan rara, y es Javi Ramírez. ¡Javi, hola! ¿Cómo estás? Buenas, muy buenas. Pues muy bien, encantado de estar aquí. Yo también, de verte, de saludarte, de conocerte. Estás en Cádiz, ¿eh? Sí, sí, aquí en Barbate, vamos. Y cuando quieras, lo que has dicho, cuando quieras te bajas para acá, ¿eh? Oye, que en ese sofá donde caben dos, caben tres, ¿eh, Javi? ¡Hombre! Oye, Javi, cuéntame, ¿dónde estás? ¿En casa? ¿Con quién? ¿Cómo estás un poco...? Pues mira, ahora estoy en mi casa aquí en Barbate y estoy con mi madre, con mi novia y mi padre está currando. Muy bien. ¿Y qué tal lleváis el confinamiento? Pues bien, la verdad, no te voy a negar que estoy deseando ya salir y retomar un poquillo la vida normal, pero bueno, yo creo que como toda la población. Pero al fin y al cabo lo llevo bien, estoy aprovechando para trabajar, para escribir, para hacer cositas, así que por ahora lo llevo bien. Estaba viendo estos días tu Instagram y hubo un día, hace un tiempecito, que ponías, no sé si dejarme el pelo otra vez largo. Tienes la oportunidad de tu vida. Ya ves, además ahora sí, porque esto para mí ya es largo, entonces no tengo otro remedio, pero bueno, ya después veré qué hago, pero por ahora se quedará así. Bueno, Javi tiene una canción, su primera canción, que además Javi va a pasar a la historia, Javi Ramírez, por ser el primer concursante en la historia de Operación Triunfo, de hacer una canción dentro de la academia, producirla y grabarla. ¿Qué sabrá Neruda? ¿Qué bonita es la canción, Javi? Pues muchas gracias, muchas gracias. Desde luego que se ha hecho con mucho cariño y que lo que tú has dicho, muy orgulloso de que fuese la primera canción producida dentro de la academia, porque es un orgullo tremendo y nada, ya salió, la regalamos al mundo y ahora que la disfruten otra. Es una canción, pero que ya había nacido un poquito antes, creo, cuéntame tu la historia y ahí fue como el remate, ¿no? Pues mira, justo en el curso, en el curso que, bueno, tuve que dejar el curso para entrar en Operación Triunfo, pero en ese curso, uno de los días estábamos dando literatura y tocó el poema de Neruda. Y, claro, mi profesora, mi profesora lo leyó y se creó como un pequeño revuelo en la clase de, pues eso no se le puede decir a una mujer, pues esto, y ya se creó como un pequeño debate ahí entre todos mis compañeros, el profesor y, bueno, la profesora. Y ya como que me despertó algo y dije, bueno, si Neruda expone Me gustas cuando callas porque estás como ausente, ¿por qué no escribo yo y expongo la otra parte, no? Me gustas cuando estás presente, cuando estás fuerte y eso fue quizás lo que me animó. Y a la siguiente clase me fui a mi casa, me salté, hice un poquillo de pella y me salté la clase, pero escribí la canción. O sea que viene escrita de antes y luego en la academia es cuando supongo que uno le acaba de dar la forma. Claro, de la forma. Esa canción ya venía muy clara desde antes porque ya estaba terminada de escribir desde fuera, pero sí es verdad que te den la oportunidad de producirla con el productor además que me tocó, que Vicen es una maravilla. Y la verdad es que salí muy contento, la verdad. Te prefiero cuando eres tú misma la que te prefieres. Me parece la definición de una frase que deberíamos aplicarnos todas las mujeres del mundo, sobre todo, incluso de nosotros hacia las otras, ¿no? Me parece de tal respeto esta frase de quiérete, ámate, disfrútate y vive la vida, ¿no? Claro, claro. Es que, bueno, esa frase se la puede aplicar todo el mundo, creo yo, al fin y al cabo, porque es verdad, ¿no? Te prefiero, vale, a ti te pueden querer mucho, tú puedes querer mucho a alguien, pero tú también te tienes que querer un poquito a ti. Primero te tienes que querer tú para poder querer bien a alguien, porque si no ya es cuando nacen los celos, las inseguridades, las cosas. Y después porque vas a vivir tú mismo mucho más a gusto, si tú te gustas a ti mismo, digamos. Bueno, un primer single que yo me imagino, Javi, que uno sueña con que haya un disco entero, que haya unos conciertos, también es que ha sido hacerlo en el verano más complicado, ¿eh? Pero tendrá que llegar, hijo, que para escoger también tú has escogido el 2020. Pero bueno, cuando esto acabe, porque va a acabar algún día, ganas de seguir y de hacerlo en directo, ¿no, Javi, supongo? Hombre, por supuesto, yo soy de los románticos que todavía apuestan por el formato disco, el formato físico. Y a mí me encantaría tener mi disco, y tengo canciones preparadas, y estoy aprovechando la cuarentena también para hacer mis maquetas aquí en casa, para cuando me las pidan, mandarlas todas de golpe y decir, toma, ahí tenéis. Sí, aburrido, aburrido. Y nada, y por supuesto que me encantaría sacar un disco, y ya sé que me ha tocado, digamos, el verano más difícil, más complicado. Pero bueno, aunque tardemos un mes más, tardemos dos, pues algo se hará, eso seguro. Da igual, Javi, después de un verano, viene un otoño, un invierno, y la música, gracias, que siempre cabe. Así que seguro que hay momento para ti, y te vamos a estar esperando a ti, tú a nosotros. Además, la gente va a venir con ganas de concierto, después de estar encerrado, va a querer disfrutar lo que no ha podido disfrutar en este tiempo, porque es normal, pero cosas vamos a hacer, seguro. Oye, aparte de componer estos días en tu casa y de crear en esta cuarentena, Javi, ¿tú estás escuchando o descubriendo a otros artistas, cantantes, libros, algo que te está dando vidilla o qué? Pues sí, mira, yo que siempre escucho mucha música, da igual el día que sea, pero sí que he descubierto, por ejemplo, a un grupo que me gusta mucho, que es Cincinnati. Sí, sí, sí. Y me flipa, vamos, me flipa. Y la verdad es que lo estoy escuchando bastante, bastante en estos momentos, y pues no sabré decirte alguno así más. Si tuviera que quedarme con el grupo de descubrimiento de la cuarentena, digamos, sería Cincinnati. Cincinnati, que acaba de sacar una canción súper alegre junto a Efecto Pasillo, que se llama Similares, y es un poco el hit a la alegría y al que todos somos iguales. ¿Qué le sacas de bueno a todo esto de estar entre cuatro paredes? Porque ya la familia la tienes cerquita. ¿Con qué te quedas de esto, Javi? Hombre, pues yo lo que me quedo y espero que se quede todo el mundo es con que aprendamos un poco también, y que tengamos un poquillo de empatía. Y sobre todo que salgamos de aquí apreciando un poquillo más las pequeñas cosas, ¿no? Que muchas veces vas a tomarte un café con un amigo y no le echas cuenta de estar los dos con el móvil, y ahora es cuando la gente va a saber la importancia que tiene a lo mejor, sentarte en una terraza, tomarte un café, charlar con un amigo, dar un paseo por la calle, y también eso, que respeten no solo a ellos, sino al ambiente, y sobre todo que ahora sí me ha dado por escribir una canción sobre lo que está pasando ahora, pero de una forma un poco más... Y sobre todo que la empatía que ahora ha llegado con esto de los aplausos a las ocho de la tarde, que cuando termine, que no se acabe. Aunque sé que va a pasar, porque las personas somos así de estúpidas, por decirte, pero que no se acabe. Es verdad. Ojalá todo el mundo, esta generosidad que tenemos ahora, ¿no? Esta época navideña que estamos viviendo de querernos y de felicitarnos y de aplaudir, dure un poquito más, ¿no? Que no se acabe tan rápidamente y sea efímero, ¿no? Oye, el otro día me decía David Otero que cuando hacía entrevistas se perfumaba, se arreglaba un poquito, le daba un aire diferente al día. ¿También te pasa o llevas de arriba una parte única y de abajo vamos con las chancletas y con el chandal? Pues mira, no soy... Es que, ¿tú sabes qué pasa? Que ahora como no puedo ir al peluquero, pues yo me peino, pero se me quedan los pelos que parezco. Entonces, es que la gente me dice, la gente, mucha gente por Instagram me dice, déjate los rizos que te quedan muy bien. Sí, pero es que no puedo controlarlo. Ya van a su bola, ¿no? Claro, llegan a un punto que van a su bola. Yo me lo intento poner más o menos, pero llega un punto que no puedo controlarlo. Me he hecho tres kilos de espuma o de lo que sea, pero... Pero, hombre, uno intenta salir medio en condiciones, ¿no? También, te voy a decir una cosa, me estoy relajando un poquillo más, porque como son entrevistas aquí en casa... Pues, por ejemplo, me llamaron los de... Tuvimos un Zoom con los de Operación Triunfo, que nos dieron una charla, no sé qué, yo estaba con mi bata... Sí, sí, sí. Pero es lo que es, ¿no? Al final, como estamos en casa, ¿cómo se puede aparecer con una chaqueta de lentejuelas y un gorro y maquillado o lo que sea? Pues como voy a estar, bueno. Pero dicen los expertos que cambiar un poco el día y arreglarnos, maquillarnos... Pero es que da una pereza, hijo. Ahora que no, la cara... Yo comprendo a los expertos, pero también comprendo lo que tú dices. Sí, sí, sí. Porque es verdad. Tal cual. Oye, Javi, no sé si te voy a poner un poco en un aprieto, pero me da igual, también te lo digo. Vale, vale. Veo ahí un cuadro, un sofá y una guitarra a tu izquierda. Sí. ¿Y si la sacamos? Pues mira. ¡Oh, bravo! Está fuera. Hombre, yo sé qué pasa, que esta gente que lleváis el arte, como tú, en la piel, en la sangre y en el alma, yo sé que pediros una canción a estas horas igual es un poco putada, pero por pedir, como dice Orozco, por pedir, pedir. Por pedir, pedir. Exacto, yo lo pido. Que los reyes magos aparecen en forma de Javi. Pues perfecto. Y nos cantamos algo. Venga, pero lo que yo quiera o... Hombre, claro, lo que tú quieras. Por supuesto. Espérate, dame un segundillo. Claro que sí, por supuesto. Exacto, lo que más te apetezca, sea tu canción, yo ahí ya me meto, claro, ya yo... Mira, te canto, te voy a cantar una que nació en OT. Sí. Uy, no sé si te vas a escuchar. Que está el coche de la policía con la sirena para que nos salgamos de casa. Exacto, bueno, pues bien, ya se ha oído, tranquilo. Bueno, que voy a tocar un trocito de un tema que nació en OT y he terminado hace muy poco. Vale. No te la puedo cantar entera, pero te voy a cantar un trocito, ¿vale? Vale, Javi, gracias. Si me equivoco con la letra no me pegue, ¿vale? Es que... Tampoco lo voy a saber, ¿eh? Venga, pues voy. Venga. Y no te niego que me mata la incertidumbre Que me pueden no ver las luces de tu ventana Este día gris Yeah Ve, lo sabía Ya no te canto mis canciones de madrugada No te digo que te veo más delgada Ya no estás aquí Y aquí me tienes como loco Buscando tu recuerdo en una foto Que grita tu nombre, que me sabe a poco Que no me corríe cuando me equivoco Que no me calienta cuando me sofoco Y no deja sabor en estos labios rotos Que aunque pueda verte, no siento tu piel Y ya no quiero más abrazos de papel Ya casi confundo el hambre con la sed Dime qué me queda Qué me queda Ay, Javi, mira No sé si ves mis ojos Como es que a mí A mí la gente que me canta así Sin nada Me parece alucinante, tío De verdad Perdón por la letra Pero es que esta en concreto Acabé de escribirla ayer Por eso te la estaba pensando Pero escúchame Si es un regalo Que tú acabes una letra Y que nos cantes hoy Prácticamente recordándola en directo E improvisándola Me parece que es una maravilla Es una maravilla Muchas gracias Oye, Javi, de verdad Espero que te vaya muy bonito Que esta primera canción Que es Abraham Heruda Solo sea un inicio de mucho Porque debajo de ese chándal Esa camiseta Hay mucho corazón Ni hay mucho arte Y ojalá nos veamos En muchísimos conciertos, Javi Nos abracemos mucho Y sobre todo El aplauso de hoy Es para usted, señor Pues muchas gracias Y gracias a ti Por este ratito Que la verdad Que ha sido muy cómodo Y muy bonito Y que nada Que para lo que queráis Aquí estoy Oye, cuando pase esto Le dices a tu madre A tu padre A tu novia Que me guardéis Una silla en la mesa Que me vengo a comer Al gotizito de barbate ¿Qué se come en barbate? ¿Qué se come en barbate? ¿Cómo? En barbate Si te gusta el pescado Tienes que probar El atún encebollado El atún encebollado Es verdad Pues me vengo a comer Un atún encebollado Con la familia Y nos cantamos Algo con la guitarrica ¿Vale? Por supuesto De esta hecho Adiós Ramírez Gracias de verdad Por estar ahí A ti Muchas gracias Y mucha suerte Y muchos besos Gracias 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 Adiós